Duelo por equipos Permiso para contactar Hemos tomado el control P-2 Sistente en el control ан Oque no ¡Suscríbete! 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 ¡A moverse! ¡Atención! ¡UAV enemigo en camino! ¡RTXE enemigo en su toma! ¡Ya lo tengo! ¡Guchacho! ¡Guchacho! ¡Situación comprometida! ¡Adelante! ¡Guchacho! 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 ¡UAV enemigo encima! No han cumplido el perfil de la misión, alto el fuego.